Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde MiniDead Bueno, este es un juego extremadamente complicado, ¿vale? O por lo menos lo ponen como difícil Mola un huevo lo que es la, digamos, el funcionamiento porque básicamente lo que tenemos que hacer es ir con el ratón, ¿vale? Esquivando los ataques de unos enemigos y luego después aparte le tenemos que ir lanzando con un rayo un ataque Pero ojo porque ese rayo hace un teleport, ¿vale? O sea, nos vamos a poder teletransportar, así que hay que tener cuidado con eso Eh, hay tres bosses nada más, o sea, os podéis imaginar Vamos a empezar por el primero, este me lo he conseguido pasar antes Eh, pero lo voy a hacer de nuevo, ¿vale? Porque, bueno, pues estaba probando un poco como funcionaba el juego Ahí me la he comido Vale, y como veis con esa especie de rayete le vamos haciendo daño, ¿vale? Lo cual es bastante jocoso Más o menos nos va indicando por dónde nos va a atacar Quítate Y tenemos solamente tres vidas, ¿vale? O sea que... Ojete Me cago en la hostia, venga, a ver Le falta poco No son fáciles, ¿eh? O sea que... Vale, esa ahí arriba no me hace nada Esa tampoco Bin ¡Ajá! Y me la comí ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! 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 Ojo porque se va poniendo cada vez más cachondo el colega Y va mandando como más mierdas de golpe Soy imbécil No he clicado Pero bueno, ya está No lo hemos pasado ¡Uf! Vale Primer voz terminado El iris lo he empezado, ¿vale? Pero es muy hijo de puta, ¿vale? Porque va lanzando este puto ataque Que te persigue Tiene luego después este otro ataque ¡Ah! 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 Vale El iris me ha puesto muy nervioso antes, ¿vale? He tenido que cambiar a modo de pantalla completa y todo Porque... Telita Este es quizá el ataque más sencillo que tiene Este es el más puteante, ¿vale? Porque lanza sus mierdas Y se convierte esto en un puto vale-gel Que no termina nada más que de complicarlo ¡Me cago en...! ¡Ah! Vale Lo voy a conseguir Tranquilos Vaya teleport de mierda has hecho, amigo Quiero que te mueras ¿Qué te parece? ¿Como plan? ¿Como idea? ¿Como concepto? ¡Ay, Dios! Estaba ya... ¡Ay! Cuando se pone nervioso Empieza a hacerte el otro puto ataque Que te pone el objeto a caldo Y cada vez más rápido Este, entre comillas, es bastante sencillo ¡Oh, Dios! Ya está Venga, a tomar por culo, cabrón Porque lo que vas haciendo es pegarle el salto de uno a otro ¡Uf! Me han dado un logro Iris dead Vale, Berserker Este no sé por qué me da a mí que me... ¡Baa! ¡Joder! Vale, ya relanza flechas Vale, perfecto Vale Vale Vale, me he comido todas las flechas Porque no las he visto Básicamente Vale, hemos visto dos ataques de momento, ¿no? Este es uno Vale Y ese hay que intentar esquivarlo siempre ¡Uf, uf, uf! ¡Veta la mierda, primo! Este cabrón tiene vida para jodir al por culo, ¿no? Parece ser Vale ¡No, tío! Me ha dado Me cago en... Hostia, pues... Eh... Estaba ahí, ¿eh? Hace como que se carga No, tío ¿Cómo me ha podido dar eso? ¡No! Me ha rozado una flecha Por alguna razón Que desconozco Venga, vamos a ver ¿Cuántas vas a lanzar ahora? ¿Ahora? 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 ¡Uf, uf, uf! ¡Aaah! Vale, hay que moverse como muy despacito Cuando hace eso Y así ¡No! He clic afuera ¿Cómo puedo clicar fuera? Esta pantalla completa Vale, cuando se carga Es cuando se lanza contra ti Vale Y si yo hago un teleport Imbécil, imbécil, imbécil Vale ¡Ay, Dios! He hecho tres teleportes ahí seguidos Venga, a ver Si te vas moviendo despacito Se quedan Como preapuntadas ya Vale Que no me lo creo Que me esté dando Con esa puta mierda ¡Ah! Vale Manda mejor las primeras Centrémonos Venga ya Coño Si ya Tenía que haber lanzado su ataque Increíble Uf Como lo he visto Me cago en Y esa me ha pillado Tío Uf Bueno, le he bajado tres cuartos de vida Lo cual Lo podemos considerar Como algo bueno Vale Ahora todo van a ser ataques de flechas ¿No? Parece ser Muerte o algo Primo Vale Hay que estar súper pendientes Del último ataque Parece ser Ahí estamos Me teletransportado Encima de la puta flecha Porque soy Buenísimo Vale Ya me he hecho daño Uf 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 Vale Me queda una vida Me cago en todo Vale Concentrándome lo consigo bajar En la mitad de la vida Un poquito más Quizá Pero me tengo que concentrar Como muy fuerte Hasta luego Es aprenderte los putos patrones Del bicho Uf Hasta luego Hasta luego Hasta luego No No quiero saber nada de él Tío Ay dios Venga Esa no me ha dado Tío No me cuentes mierdas Parece que me ha dado Vale Directamente ataque gordo Perfecto Esa no me ha dado Tío Se había esquivado Perfectamente No Cuando ese relay Se pone a pegar Esos saltos de mierda Me mata tío Literal Claro Cuántos ataques de mierda Me vas a hacer amigo No Vale Creo que ya sé Cómo esquivarlo De las flechas En lugar de moverme Simplemente Que es lo que estoy haciendo Hasta ahora Creo que lo mejor Que puedo hacer Es quitarme Ir cogiendo las esquinas Vaya Dos puntos más gratuitos Me acaba de quitar Esa no me ha dado Tío No me cuentes mierdas A ver A ver Hijo de puta Me cago en Ay dios Ay dios Venga ya Venga ya Venga ya Hombre No me cuentes mierdas Me ha quitado Y tres puntos de gratis Tío Venga ya Venga Hombre Esa no me había dado Al final Al final las esquivo Tío A tomar por culo Ah dios Es que en última instancia Como se puede lanzar Gratuito Gratuito Venga a ver A esto le queda poco Gratuito completamente Porque además Es que lo he visto Que venía por mí Ajá Y clica afuera A ver Gratuita Tío Venga a ver Hostia Me está costando Un huevo Eh Vale Lo de las flechas Es casi mejor Esquivarlo Sin más O sea No complicarme La existencia Irlas esquivando Y ya está Porque luego después Te hace el puto mierda Ataque ese Ha cargado Vale Perfecto Ya está Uf Ya está Ya va más rápido Se nota Muerte Muerte hijo de puta Oh dios Vale pero Esto pinta bien Al menos He saltado justo Donde había una flecha Tío Porque Nunca lo sabremos Porque parece Que ahora está Enfadado Desde el primer Momento O es cosa Mía Ya ves Tío Estaba Enfadado Desde el minuto Cero Hola Uf Veis Ahora parece Que está Más tranquilo Venga Esquiva 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 Sin más Esquiva Sin más Va a hacer El ataque fuerte Ahí Vale Esquiva 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 Quítate Quítate Ataque fuerte Dios De verdad Que es lamentable Lo de este señor Venga Hombre Lo he soltado Un puto Segundo Antes Lo he reventado Todas las vidas El puta Madre mía Va luego Después Como muy rápido Va muy Enfadado Venga Hombre Si ya te habías lanzado Hacia el otro lado No me cuentes mierdas Y esa me da Tío Y esa me da Se me va a quedar En el último puto boss En serio Me estás comentando Se va a lanzar Se va a lanzar No Vale Es que es el mismo puto ataque Luego después te lo hace A 500 por hora Y es que te revienta Talapeses El tiempo de carga Pasa de 0 a 100 En un nanosegundo Se va a lanzar Se va a lanzar El hijo de puta Se va a lanzar Ay 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para bajar mi vida Simplemente Para bajar mi vida ¿Para qué lo voy a hacer? Ay Dios Eso Mátame Tío No No puedo Empezar con trepidas Menos Venga Vamos No 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 cliques fuera Ahora No Uf Madre mía No 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 Ay Ahora tenemos el puto ataque este De mierda Que lo odio Pero muy de odiarlo Se va a lanzar Se va a lanzar Te odio Te odio Puto ser de mierda Ya estoy done Estoy done Ay Madre mía Es que luego Pues al final Como que cuesta un montón Hace quitarle vida A este señor Vale Se lanza Se va a lanzar Se va a lanzar Vale Uf 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 Estoy en mal sitio Estoy en mal sitio Uf Distancias largas Distancias largas Por favor Quiero pasármelo Vamos Te mueras Muérete hijo de puta Ya está Facilísimo Ay Ya está Vale Hasta la próxima Adiós